El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados restablece el servicio de agua potable en las 27 comunidades afectadas en Pérez Celedón desde el domingo anterior. De acuerdo con Irvin Celaya, director regional de la institución, se presentó un problema en el sistema de bombeo de San Andrés y se tuvieron que hacer algunos trabajos. Informó que la noche de este martes se puso a funcionar la estación y los tanques ubicados cerca de la Universidad Nacional y los chiles amanecieron este miércoles llenos, mientras que otro, ahí mismo en los chiles, ya se está llenando. Precisó que se hizo la revisión de las localidades y en muchas ya se restableció, mientras que en otras va paulatinamente.